Aparentemente Prince tenía un medicamento opioide el día que murió. En miope. Opioide. Oh. ¿Sí? No, miope no. Opioide. De miope. De opio. De opio, de opio, que es una droga. Sí, sí, sí. Las píldoras son comúnmente usadas, dicen, para tratar el dolor y los investigadores ya incorporaron a la DEA para ayudar en este caso. Creen que el problema de salud de una semana antes de la muerte de Prince, que provocó que tuviera que aterrizar de emergencia su avión en Illinois, probablemente fue el resultado de una reacción a medicamentos para el dolor, según dijo, pues, un funcionario. Y por otro lado, también, noticias de Prince, un juez acaba de designar una persona encargada, designar, pues, un administrador para la herencia de Prince. Como no dejó testamento, no tiene pareja, ni padres, ni hijos, la ley de Minnesota estipula que su fortuna quedará en manos de los hermanos y los hijos de los hermanos. Lo que es trabajar tanto, ¿no? Porque el hombre ha trabajado toda la vida para que luego la platique y las cosas de uno queden en manos. Se lo lleva otra persona, sí. Bueno, se lo va a llevar otra persona, ¿sí? Porque es que uno no se lleva nada. Bueno, se le quieren que sean seres queridos, ¿no? Sí. Hasta cierto punto. Exactamente. Entonces, eso es lo malo de no dejar algo escrito. Ayer teníamos una abogada experta de la firma de Gallardo. Ella explicaba eso. Si usted ha trabajado tanto, si se ha matado tanto en la vida, para que al final le queden las cositas a alguien que usted ni siquiera está de acuerdo con él. Es mejor hacer un papelito y decir, mira, yo quiero que se quede fulano, vengalo y ciclado. Y disfrutar el dinero en vida. Sí, mijo, lo que pasa es que usted sabe cuándo se iba a gastar Prince 300 millones de dólares. Ya. Esa es la plata que tenía. Usted se ha disfrutado su dinero en vida, ¿no? Sí. Sí, no, y él lo disfruta y lo comparte, manda a traer desayuno de vez en cuando. Sí, por eso yo comparto con mis amigos. Sí.